El Ejército Nacional desmanteló en las últimas horas un hospital de campaña del Clan del Golfo en el departamento del Chocó, donde este grupo armado ilegal almacenaba más de una tonelada de medicamentos e instrumentos médicos. Hasta ese lugar llegaban integrantes del Clan del Golfo cuando requerían atención médica. En el sitio se logró la captura de siete integrantes de este grupo armado organizado. Esto se da en la verdad la montañita del municipio de Riosucio. En este sector fueron encontrados más de 600 ampollas de glucantine, 300 unidades de diclofenac y abundante material de sanidad para más de 600 personas. Estamos hablando de unidades de diferentes medicamentos, todos en un número de 600 a 700 fue lo que se encontró. Esto impacta el sistema del Clan del Golfo. ¿Por qué? Porque está impactando su parte logística que es con la que sostienen a sus estructuras armadas que están en el norte.